Xochitl Galvez se está enfrentando en estos momentos la primera crisis de su campaña que parece haberla sorprendido. La habíamos visto hasta el momento con muy buenos reflejos, reaccionando con agilidad ante las muchas acusaciones del oficialismo. Y ahora lo que estamos viendo es que al ser exhibida que su trabajo para recibirse como ingeniera tiene trampas de plagio, pues no hemos visto una respuesta mínimamente decorosa por parte de la aspirante de la oposición. Y se ha revelado muy recientemente que hay fragmentos de su trabajo de titulación que son copia directa de otras fuentes. Es decir, que el aspirante presidencial no citó las fuentes que empleó en este trabajo y que pasó, por lo tanto, como si fueran suyas ideas ajenas. Yo creo que vale la pena subrayar que Galvez no se estaba recibiendo como una recién egresada de la Facultad de Ingeniería, sino que estaba presentando este trabajo en el 2010 después de haber sido funcionaria destacada del gobierno de Vicente Fox y ya en el camino a la gubernatura de Hidalgo. Es decir, que esto no fue, esto no puede presentarse como una simple distracción juvenil. Yo creo que el caso es delicado y lo es sobre todo porque tenemos muy fresca la memoria con escándalos en varios espacios de la vida pública. Recordamos al presidente Enrique Peña Nieto, quien también plagió párrafos enteros de su tesis de licenciatura. Yo creo que el caso más grave es el de la todavía ministra Yasmín Esquivel, quien fue exhibida hace unos meses como una plagiaria, una plagiaria reincidente. Es decir, no solamente una mujer que plagió en su tesis de licenciatura, sino también en su tesis de posgrado. Este caso, por supuesto, que es especialmente grave porque para acceder a un asiento en la Suprema Corte, el título es indispensable. Y si el examen profesional tenía como base un trabajo fraudulento, bueno, pues es argumentable que no cumplía con los requisitos constitucionales para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia. Ahora que se ha puesto en evidencia que la candidata de la oposición hizo la misma trampa, presentar como suyas expresiones, frases, párrafos que no son de su autoría, que no identificó la fuente de la que provenían, es indispensable tener una respuesta a la altura de la denuncia que se ha presentado. Sigalvez había tenido una respuesta muy ágil, muy atendible a otras acusaciones, la de su identidad indígena, la de la humildad de sus orígenes, la acusación sobre la casa que habita. Si había respondido con mucha claridad, con gracia a todas esas acusaciones, ahora ha sido sorprendida y ha reaccionado con una respuesta que no está a la altura del problema, una respuesta que no hace más que ahondar el problema en el que se encuentra. Lo que hemos escuchado es que Galvez ha minimizado la trampa sugiriendo que su escrito no era un trabajo de investigación, sino una muestra de su experiencia como ingeniera. Ha también tratado de minimizar esta trampa sugiriendo que son apenas unos cuantos párrafos los que vienen de fuentes no acreditadas. Yo creo que el asunto debería ser encarado con mucha mayor seriedad por la candidata, porque el plagio es una trampa, esté en una tesis, en un reporte, en un artículo periodístico, en un informe académico o en un programa de gobierno. El sitio donde se plagia no limpia la trampa. Y aquí me preocupa que el cinismo de Yasmín Esquivel, un cinismo que se escuda en explicaciones insostenibles, en argucias judiciales, para que no se descubra la realidad. Este cinismo no puede convertirse en norma para la clase política mexicana. Y espero, creo que el país espera una respuesta coherente de Galvez ante la exhibición de lo que no puede llamarse más que un acto de deshonestidad intelectual.